En diciembre próximo, México será sede de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP16, y de la sexta reunión de las partes del Protocolo de Kioto. Esto se llevará a cabo en Cancún. Estos dos encuentros tienen un enorme significado para toda la comunidad internacional, por la relevancia para la protección del entorno ambiental, para preservar nuestro futuro y el de las generaciones venideras. México considera que el apoyo europeo será fundamental para encontrar resultados tangibles en Cancún. No hay duda de la importancia que tiene Europa para México, en razón de nuestros fuertes vínculos históricos, del interés que compartimos en asuntos sociales, políticos y económicos, además del potencial de crecimiento en los intercambios comerciales entre ambas partes. También celebramos el décimo aniversario del acuerdo que en estos momentos rige las relaciones entre la Unión Europea y México. Este año también ha sido importante en nuestra relación porque en la cumbre que celebramos en el mes de mayo, en comillas, en España, hemos dado cuerpo a nuestro partenariado estratégico, aprobando un plan ejecutivo que, sin duda, regirá nuestra cooperación y nuestras relaciones bilaterales en los años a venir y que hace que ese partenariado estratégico, que deriva de una fuerte voluntad política tanto de la Unión Europea como de México, empiece a dar ya resultados concretos. Quiero señalar que México es uno de los muy pocos países en el mundo con los que la Unión Europea tiene una relación que incluye no solamente un acuerdo global, político, de cooperación y de libre cambio, sino también un partenariado estratégico que nos permite, más allá de nuestra relación bilateral, trabajar juntos en afrontar los grandes desafíos de la agenda internacional. También en nuestra cooperación bilateral, en el que estamos llevando a cabo numerosos proyectos con mucho éxito. Y, por supuesto, en nuestra relación comercial, donde después de sufrir ambos los efectos de la crisis económica el año pasado, ya este año constatamos una fuerte recuperación de los flujos comerciales y de los flujos de inversión entre México y la Unión Europea. Diez años son mucho. Y durante estos años hemos podido profundizar nuestras relaciones de por sí ya excelentes con México. México, puesto que es la segunda economía más grande de América Latina, es muy importante, un socio muy importante para nosotros. Y obtuvo, de hecho, el estatus de partenariado estratégico de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.